Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía Ahí en el medio de una rama, tenía escondida su cama Comía pedazos de hojas, tomaba el sol en las copas Le gustaba subirse a mirar, a los bichitos que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar? Si yo lo que quiero es volar Un día le pasó algo raro, sentía su cuerpo inflado No tuvo ganas de salir, solo quería dormir Se puso camisa de seda, se escondió en una gran higuera Todo el invierno durmió, y con alas se despertó Ahora ya puedo volar, como ese lindo zorzal Mariposa ya soy, con mis alitas Yo me voy Yo tengo un gatotón, que es medio dormilón Y come remolacha, sentado en un cinzón ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza?